El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Si bien logré vivir a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Están viéndome Cuando yo más Me divertía Quizás Yo tras la razón aquello que él no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Si bien logré vivir a mi valera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recortar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, y a mi manera.